En esta edición de La Mesa, en 14 de febrero de 2017, estamos con la Mesa de Ollentes. Están con nosotros Carmen Griego, administrativa, Gustavo Calvo, empresario, Osvaldo Oliver, escribano y Juan Olado, o Lano, licenciado en filosofía. Un segundo tema para la conversación de hoy. El diputado Fernando Amado dijo que está dispuesto a hacer todos los esfuerzos para acompañar la rendición de cuentas en la Cámara de Representantes, donde el Frente Amplio perdió sus mayorías automáticas. En una entrevista que publicó el jueves, el semanario Búsqueda, Amado comentó que su sector, Ballistas Orejanos, no concibe que no haya rendición de cuentas y que se congele todo por un cálculo electoral o para que la oposición tenga una victoria que sería pírrica. Para este diputado colorado, el Frente Amplio no puede buscar el voto que le falta como si ese legislador fuera su bombero o como un cretino circunstancial que le va a dar la mayoría, sino tiene que verlo como eventual socio para las cosas en las que estemos de acuerdo. Por ejemplo, dijo que para financiar algunos de los aumentos de gastos previstos por el oficialismo, él no acepta cualquier suba de impuestos, pero sí está dispuesto a considerar que se incremente la carga sobre el gran capital, que a su juicio no ha sido nada acosado en las últimas décadas. ¿Cómo ha visto esta salida del diputado Amado? Bueno, Emiliano, hace un mes y pico tú estabas de licencia. Nosotros debutamos acá y Juan en aquel momento, hablando de las posibles alianzas que podía mantener el Frente, dice que el Frente... Gracias, Gustavo. Que de ya, muchas gracias. No, 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 es cierto. Juan decía que el Frente tenía mucho que ofrecer, tenía que ofrecer el voto 50, a cambio quizás de poder llevar a cabo algún tipo de emprendimiento que algún diputado pudiera tener interés. En aquel momento yo le decía a Juan que el razonamiento me parecía bueno, pero que quien accediera a eso tenía un costo político. Y bueno, el Frente dio con el diputado que tiene menos costo político en el país, es decir, quien no tiene un capital político hoy en día, que es el diputado Amado. El diputado Amado hoy integra al Partido Colorado y yo, la verdad es que hoy, 14 de febrero de 2017, no tiene una representación creíble, ni es querido por su partido, ni por sus compañeros, ni por sus excompañeros. Cosa que no es relevante, digo, porque a los efectos de lo que el Frente le interesa, es un voto. Es otro díscolo, ¿no? Es otro rebelde. Es otro díscolo. Igual que Gonzalo Mujica, ¿no? Bueno, yo quería hacer referencia a eso porque... Gonzalo Mujica. Hubo un Twitter ayer. Rebelde del Frente Amplio, deja el Frente Amplio sin mayoría propia y aparece, por ejemplo, Fernando Amado, que es rebelde del Partido Colorado y ofrece esa mayoría. Con la flecha en el otro sentido. Ahí está. Al decir de Alejandro Sánchez, la semana pasada, que le pidió disculpas al electorado del MPP por haber elegido a Mujica como diputado, porque según él, se subió por la izquierda y se bajó por la derecha de la banca. Y le pidió disculpas a la gente del MPP porque tuvo que votar ese diputado díscolo. Ayer hubo un Twitter de un compañero de Alejandro, del MPP, felicitando a Amado y congratulándose porque, bueno, usando las palabras de Sánchez, se subió por la derecha y se bajó por la izquierda. Estás aludiendo un tuit del diputado Daniel Cayani. Es verdad. Del mismo sector que Sánchez. No, yo creo que yo leí en el material que nos dieron la entrevista que le hace Daniel Lema, creo que es, ¿no? Si vos cerrás los ojos, te olvidás que es Amado, olvídate de la figura del político. Si cerrás los ojos, me gusta lo que dice. O sea, es una nueva política, es una nueva oposición, no hay blanco y negro, hay que crear, hay que crear para un país. Digo, no está mal lo que dice. A lo mejor Mujica también es ese nuevo político. Dice en un momento, hay una oposición que ya conocemos que es el sparring perfecto para el discurso tradicional del Frente Amplio. ¿Cuál es esa oposición? La de Bordaberri, la calle Pou y la de Novik. Cualquier cosa que no sea Frente Amplio es mejor que el Frente Amplio. Y que le echa las culpas a la oposición sin la rendición de cuentas. Tan es así que están dispuestos a pactar con lo que sea, por ejemplo, con Novik. Y esto hace que aparezcan los Michelini. Claro. Dice, Amado, yo me siento parte de otra oposición. Yo creo que no es otra. Me permito disentir en este punto porque todos, la calle Pou, hace poco entrevistado por Emiliano, decía exactamente lo mismo. Yo soy un conciliador, yo estoy haciendo propuestas, voy a hacer propuestas nuevas. La Raniaga dice lo mismo, que es un conciliador. El partido independiente es el partido de la conciliación. Y así todos, todos tienen ese discurso conciliador. A mí no me parece que esto sea una novedad de parte de Amado. Sí es cierto que está dispuesto a pactar cosas que los demás no están dispuestos a pactar. Y ese para mí, y voy a agarrar un poquito en otro rumbo, es el mejor escenario dentro de este escenario, del escenario de esta realidad, es el mejor escenario para el Frente Amplio. Porque, por ejemplo, una de las medidas que decía Amado que estaba dispuesto a apoyar es el Sistema Nacional de Cuidados, que estaba seriamente comprometido. Entonces, Fernando Amado le permite al Frente Amplio no irse tanto hacia la derecha como en algún momento se pensó, recuerden las declaraciones de Topolanki, diciendo un gran Frente Amplio, y después salieron voces a enfrentarla, diciendo, bueno, no, no perdamos la ideología, sobre todo los socialistas, los comunistas. Entonces me parece el escenario dentro de la realidad, el escenario perfecto para el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque no se tiene que correr tanto hacia la derecha. Fernando Amado está dispuesto a conceder bastante a la izquierda y no tiene que pactar con la Unidad Popular que seguramente se pusiera más férrea, porque, como decía... Es toda una paradoja, ¿no? Lo que está ocurriendo, por lo menos tal cual se plantea, es bastante paradójico, porque Fernando Amado está dispuesto a hacer concesiones que Gonzalo Mujica no está dispuesto a hacer, ¿no? Exactamente. Porque no tiene nada que perder. El otro día, en una excelente mesa que se daba en este mismo lugar, que tenemos el honor de estar en este momento, alguien decía, bueno, Mujica es más de derecha, que muchos de los integrantes de los partidos tradicionales. Y es cierto. Yo creo que Amado está jugando su carta. Tiene su minuto de fama y lo está aprovechando. Y aprovecha para decir cosas que muchos frenteamplistas quieren escuchar. Grabemos el capital, porque resulta que hasta ahora lo que se ha grabado con más rigurosidad es la masa salarial. ¿Qué es cierto? Que es cierto. Que por otra parte es cierto lo que está diciendo. Que por otra parte es cierto. Entonces, él se está jugando su carta porque en su partido, que él dice que no va a abandonar, pero sabemos bien que los políticos hoy dicen una cosa y mañana dicen otra, quedó solo prácticamente, a tal punto que él mismo dice que hay compañeros que le han dicho, ¿por qué no te vas para el Frente Amplio? No creo que termina haciendo eso, pero no sé dónde va a parar. En este momento lo que está haciendo es aprovechando ese minuto y coqueteando con el Frente, y el Frente, que en esta instancia se agarra un fierro caliente porque tiene que conseguir el voto sin cuenta, porque no es verdad eso de que si no hay rendición de cuenta no pasa nada. Ese es un problema que tenemos, todos están jugando a la mosqueta. El Frente necesita ese voto. Al Frente no le es lo mismo una rendición de cuenta votada que no votada. Pero quien necesita algo con urgencia no puede salir a decirlo públicamente tampoco. Hay quienes dicen que al gobierno, o mejor dicho a una parte del gobierno, al equipo económico, etcétera, no le vendría nada mal. Que no hubiera rendición de cuenta. Sí, pero hay otra parte que necesita solventar el Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, que quiere tener una rendición de cuenta y quiere que se cumplan con esas promesas electorales, porque si no, no se van a poder cumplir. Sin rendición de cuenta, se cumplen igual. Sin rendición de cuenta, se van a cumplir igual. El Frente Amplio. Yo no creo que sea tan fácil. Hoy en el diario El País hay una entrevista al presidente Tabarevá que se echa en Finlandia, y en un momento le preguntan. En los últimos días, algunos analistas evaluaron que lo mejor para su gobierno es que no se apruebe la rendición. Y él contesta, no, 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 de ninguna manera. Para el gobierno, lo mejor es que una vez que confeccionemos la rendición de cuentas, esta se lleve adelante, que se apruebe. Este gobierno quiere avanzar en el desarrollo de su programa, el programa que nos habíamos fijado, no queremos ni estacionarnos ni retroceder, queremos avanzar. Por tanto, cuando enviemos la rendición de cuentas, la vamos a enviar con la firme esperanza, firme esperanza, agrega, entre signos de admiración, de lograr los apoyos necesarios para que sea aprobada. Esto es como la fábula del escorpión y la tortuga, ¿no? Es decir, el Frente necesita esa rendición de cuentas porque necesita seguir gastando. El Frente tiene cosas que solventar, tiene un Fondo Nacional de Cuidados que solventar, tiene déficit en los entes públicos que tiene que cubrir, necesita hacer políticas sociales porque su votante le demanda que permanentemente se vea ese gasto. Entonces el Frente no puede decir que es lo mismo aprobar o no aprobar una rendición de cuentas. Cuando Sendik habla y dice, bueno, la gente tiene que vivir mejor, no importa lo que den los números, porque en definitiva dice eso, no está mintiendo, él piensa así. Y el que no lo entienda, como dice Michelini, la culpa es de él. Entonces, ese es el tema. Pero la oposición, permitíme terminar la frase, para la oposición ese es el problema. Porque para la oposición el Frente no es creíble. Para la oposición le votan dinero para que el Frente mejore una infraestructura y el Frente lo dedica al Fondo Nacional de Cuidados. Le votan dinero para que lo dedique a algún tema de salud y lo dedica al Mides y amplía las tarjetas de Mides. Entonces, de alguna manera el gobierno se ha ganado la desconfianza de todos. Estoy hablando del espectro político, no del votante. Yo no creo que eso sea cierto. No es tan fácil redirigir los gastos de un lugar para el otro. Sí, es fácil. Como lo plantea Fos. Para eso están las rendiciones de cuentas. Es importante que sea una rendición. De acuerdo, esta es una de ellas. Para ver en qué se gasta. Aquí lo que subyace además, volviendo al tema de Amado, que es el que nos convoca, es el intercambio. Porque yo no creo que Amado levante su mano a cambio de nada. Casup ya hace algo. Él no ha exteriorizado ni ha dicho que va a pedir a cambio. Sí, el pecado de Mieres fue haberlo dicho en voz alta. Exactamente. Pero pedir algo a cambio a quejas que se muestran. Mieres dijo, yo quiero que cambien a las autoridades del codicén. Yendo a Carmen, yo escuchando a Amado y cerrando los ojos, he escuchado a Mieres. Hace unos años. Está, pero es coherente y está bueno lo que dice. El problema es que me parece que se quedan ahí. Habrá que ver qué pide por debajo de la mesa a cambio de levantar su mano. Yo no sé si están en condiciones de pedir algo a cambio. Porque digo, para mí lo que Amado está haciendo, más que nada también, es redibujar al Partido Colorado. El Partido Colorado está destruido. El Partido Colorado, con Vamos Uruguay, terminó de desarticularse. Yo creo que ahí está surgiendo el nuevo político, el nuevo vallista, y con todo esto está sonando. Puede ser que para él es más importante, considero yo, reestructurar o tratar de que ese partido tradicional no se desintegre. que lo que pueda hoy pedirle al Frente Amplio. Pero lo que yo lamento profundamente, que es lo que no veo, es que él tiene la oportunidad de sí pedirle algo a cambio al Frente Amplio. Y es aprovechar el momento, que estás lejos de las elecciones, para hablar de cómo se puede arreglar esas famosas rendiciones de cuentas para que gobiernos futuros no hereden la pesada carga y el déficit que puede dejar una rendición de cuentas. ¿A qué estás aludiendo concretamente? ¿Qué habría que pactar? Vos fíjate que ahora nosotros tenemos de la rendición de cuentas pasadas un 4% de déficit, ¿no? Sí. Bueno, ¿y eso quién lo levanta? El año 2016 terminó con un déficit fiscal de 4% de... ¿Quién levanta ese muerto? Los impuestos. Nosotros. ¿De qué estás hablando? ¿De introducir una regla fiscal, por ejemplo? Claro, de introducir una regla. En Europa existen topes para el déficit. Claro, es el momento, es el momento de poner topes. Por ejemplo, a largo, siempre pensando en un modelo país. Por ejemplo, si va a haber un crecimiento... Otra vez volvemos a la política de Estado. Claro, políticas de Estado. Si va a haber un crecimiento de un 2%, bueno, se puede gastar hasta un 1%, o hasta un 1,5. Digo, ese tipo de determinadas reglas que sería bueno, que sería el momento de plantearlo. Si realmente querés hacerlo como Aquiles con la sirena, ¿no? Como Aquiles con la sirena. Se ató para no hacer caso al canto de la sirena. Pero por lo menos lo planteás. Y no creo que hay muchos políticos jóvenes que no creo que no estén tan en desacuerdo en esas cosas. No, por eso. Yo creo que a la hora de explicar la acción de Fernando Amado, no es necesario atribuirle... Porque de eso se trata, ¿no? En parte. De explicar la acción de Amado. No es necesario atribuirle para eso, para explicar la acción de Amado, de acercarse al Frente Amplio, atribuirle intenciones oscuras. A ver, ¿qué estará pidiendo? ¿Qué estará pidiendo a cambio? Yo no le atribuyo a intenciones oscuras. Pero por abajo de la mesa sugiere eso, ¿no? No, no, pero eso no es una intención oscura para mí. Sí es lo que ocurre habitualmente en la política. Sí, yo lo entiendo. Estamos acostumbrados. Incluso creo que la iniciativa fue del Frente y no del... Yo creo que tiene un beneficio. Estoy seguro que la iniciativa fue del Frente y no del... Lo que pasa es que el problema es de fondo y tiene que ver con lo que dice Carmen. Es decir, ¿por qué estamos en este lío? ¿Por qué los números no dan? ¿Y por qué no dan los números? Bueno, porque quizás prometemos demasiado. Porque quizás nos metemos en un Sistema Nacional de Cuidados, que yo lo admiro, está muy bien, está muy lindo. Pero hoy plantear un Sistema Nacional de Cuidados en Uruguay es como decir, vamos a iniciar un proyecto espacial. A ver si llegamos a Venus. Es lo mismo. Es decir, estamos a siglos luz de eso. Hay diferentes formas de ver el país. Exactamente. Lo que hay que hacer es dar esas ideas, pero dar a una gradualidad. Un Sistema Nacional de Cuidados, bueno, a 5 años, a 10 años. Todos lo aplaudiríamos y lo votaríamos. Pero no así, cubriendo agujeros para que se pague. Bueno, justamente, esa es una de las razones por las cuales el Frente tiene que buscar el voto 50. Claro, y ha perdido credibilidad por eso, porque ha hecho eso. En Amado va a ser un triunfo. Y Mujica, bueno, va a quedar ahí en la historia, como el disidente, pero que no influyó. Dice Gustavo, otro oyente que incluso ha participado en alguna de las mesas. La política se trata de hacer lo que Amado está haciendo, renunciando lo menos posible a las convicciones propias, negociar y aprovechar oportunidades que suben. Hay que conciliar esa política. Yo ya he dicho acá que tengo, creo en otra definición de la política, ¿no? Es otro problema, pero para mí la política no tiene nada que ver con esto de generar equilibrios, o tiene que ver, sí, en su perfil más bajo. La política tiene que ver con transformar las sociedades, la vida de las personas, generar comunidad, generar igualdad. Y eso es importante, sobre todo, que lo recuerde el Frente Amplio. Claro, estamos de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.